El Ministerio de Finanzas francés informó que envió avisos a las grandes empresas de tecnología sujetas a su impuesto a los servicios digitales para que paguen el gravamen según lo planeado en diciembre. Francia aplicó el año pasado un gravamen del 3% sobre los ingresos por servicios digitales obtenidos en Francia por empresas con ingresos de más de 25 millones de euros en su territorio y 750 millones de euros a nivel mundial. El ministerio esperaba recaudar unos 500 millones de euros este año con el impuesto, pero el proyecto de ley de presupuesto de 2021 sitúa la cifra en 400 millones. Twitter dio a conocer sus planes para su nueva política sobre cómo verifica a las personas en su sitio, algo que había prometido renovar durante mucho tiempo para abordar la confusión y las críticas sobre las marcas azules que utiliza para autentificar la identidad de cuentas destacadas. La compañía informó en su blog que planea relanzar su programa de verificación a principios de 2021. La compañía estableció criterios más detallados para los tipos principales de cuentas que verificará, como funcionarios gubernamentales, empresas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de noticias, artistas, instituciones deportivas, atletas y activistas. Xbox, la unidad de videojuegos de Microsoft, anunció que lanzará una aplicación de Xbox para televisores inteligentes que permita jugar videojuegos y que la empresa espera que este año sea disponible. Así lo dio a conocer el responsable de Xbox, Phil Spencer, en una entrevista concedida al medio de Verge, al responder a la pregunta sobre si será posible ver convertida la consola Xbox en una aplicación para televisores. La empresa alemana presentó un traje volador eléctrico, un proyecto que tomó tres años para su creación. Consta de dos partes principales. Primero está el traje que tiene piezas de tela con forma de alas. El traje cuenta además con una unidad de propulsión eléctrica compacta que tiene en su interior un par de hélices de carbono que pueden girar a más de 25 mil revoluciones por minuto. Las firmas digitales y tecnológicas británicas deben tener cuidado con los riesgos éticos, legales y comerciales de expandirse a China y aceptar inversiones chinas según un sitio web del gobierno del Reino Unido. Según una nueva ley presentada por separado el martes pasado, las empresas de telecomunicaciones podrían recibir una multa de hasta el 10% de la facturación si contravienen la prohibición de usar equipos fabricados por la firma de tecnología china Huawei. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!